Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. En verdad sorprende que el Kremlin no haya retomado más territorio ucraniano durante el tiempo que las tropas de Zelensky tuvieron escasez de municiones y de artillería. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál sería la respuesta más adecuada? Prácticamente desde principios del año pasado, Rusia ha estado recibiendo asistencia militar y armamento de China, Irán y Corea del Norte. No obstante, los avances rusos han sido pírricos. Esto demuestra la frustración que según el oligarca informante tiene deprimido a Vladimir Putin. Entonces, para quitarse esa frustración de encima, Moscú planea atacar a Europa. ¿Qué te parece esto? Y la locura de Putin llevará inevitablemente a Rusia a una confrontación directa con la alianza occidental. Linas Linkeviasus, el embajador lituano, no descartó un inminente ataque ruso directo contra un país de la OTAN, señalando y reiterando el comportamiento compulsivo de Vladimir Putin y su comportamiento ha sido calificado de irracional. En una entrevista exclusiva con medios británicos, el alto diplomático europeo advirtió que el loco comportamiento de Putin no tiene límites. ¿Pero qué planea el líder ruso contra Europa? Nótese, nótese. Es decir, tomen nota de que Putin nunca ha mencionado atacar de manera directa a los Estados Unidos. ¿Por qué? Vamos a verlo. Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a Scarlett Guillén y a Héctor Cecilio Montilla por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Scarlett y a Héctor les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bienvenidos como siempre al análisis de la geopolítica mundial. Los comentarios del embajador lituano en Suecia se producen mientras Rusia se prepara para llevar a cabo bombardeos encubiertos como con esto y ataques incendiarios en toda Europa, según nuevos informes de inteligencia. El mes pasado, el jefe de la inteligencia interna de Alemania, Thomas Haldenwang, dijo en una conferencia de seguridad que el Kremlin parecía feliz de llevar a cabo operaciones en Europa que podrían causar muchísimo daño a la población. Funcionarios de tres países europeos también dijeron al Financial Times que cada vez hay más pruebas de que Putin estaba a punto de lanzar una campaña de sabotaje más agresiva y coordinada que plantea una grave amenaza a las vidas de los ciudadanos europeos. El embajador de Lituania en Suecia, Linas Inkevicius, dijo que la mayor amenaza que Rusia representa actualmente para Occidente es la guerra híbrida, la guerra simétrica. Explicó que sí se está preparando para lo que se llaman operaciones híbridas y asimétricas. Entre los objetivos se encuentran centrales de energía y de comunicaciones estratégicas. La guerra cibernética definitivamente hace parte de la guerra híbrida de Putin contra toda Europa. No obstante, Putin no se atreve a lanzar amenazas directas contra territorio norteamericano. ¿Por qué? Porque está advertido del riesgo de que Moscú pueda desaparecer, de acuerdo con declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Así que no tengo ninguna duda de que se están preparando para ello y lo harán. Por cierto, lo están haciendo mientras hablamos. Sin embargo, el embajador no descartó atacar directamente a los países de la OTAN, señalando las pasadas decisiones y acciones irracionales de Vladimir Putin. No creo que cruzarían esta verdadera línea de los ataques tradicionales en territorio de la OTAN porque eso tendría consecuencias más dramáticas. Pero al mismo tiempo hay que estar preparados para todo porque el planteamiento anterior, es decir, la invasión de Ucrania tampoco era razonable y se dio, añadió el embajador lituano. Entonces, ¿por qué no pueden repetir algo similar? No hay límites para algunas locuras de Putin. Ya se sospecha que los agentes de Vladimir Putin han llevado a cabo una serie de misiones de sabotaje en Gran Bretaña y en toda Europa. Los hombres han sido arrestados en el Reino Unido bajo sospecha de incendio provocado después de que se produjo un incendio en un almacén de suministros de ayuda para Ucrania. Los fiscales acusaron a los sospechosos de trabajar para el gobierno ruso. Mientras tanto, los servicios de seguridad suecos están investigando una serie de descarrilamientos ferroviarios recientes que sospechan que pueden ser un acto de sabotaje patrocinado por el Estado ruso. El embajador cree que Vladimir Putin se vio alentado a tomar medidas cada vez más agresivas contra los países de la OTAN debido a la falta de una respuesta adecuada de los líderes occidentales a atrocidades anteriores. ¿Qué significa esto? Atando caos, los ataques empezaron con pequeños incidentes, como incendios de vehículos y ataques cibernéticos menores, para luego ir escalando hasta convertirse en ataques cada vez más grandes. Refiriéndose al ataque de Novichok, Salisbury, en Salisbury, Reino Unido, en 2018, dijo lo siguiente Usted mencionó que estos envenenamientos están sucediendo nuevamente. Básicamente están probando las aguas. Están probando hasta dónde pueden llegar y cuánto pueden hacer sin que haya ninguna respuesta. Francamente, no ha habido respuesta antes. Ahora creo que Estados Unidos también tiene pruebas de que Rusia utilizó armas químicas en Ucrania. Hasta ahora no es biológico. Según los informes ni nuclear, sino químico, lo que también está prohibido por las convenciones internacionales, pero no una reacción adecuada. Eso es cierto. Entonces, lo que podría ocurrir, y esto sin el ánimo de ser alarmista, es que los agentes de Vladimir Putin podrían iniciar ataques biológicos contra pequeñas ciudades en Europa. Ahora, con respecto a los ataques químicos que el Kremlin ha utilizado contra las tropas ucranianas, se han encontrado residuos de una sustancia llamada clorociprina, que es un agente químico oleaginoso utilizado por los rusos en la Segunda Guerra Mundial que provoca asfixia en quienes tienen contacto con esa sustancia. El reporte de las autoridades ucranianas dice que un soldado murió por asfixia y más de una docena tuvieron que ser auxiliados con oxígeno para evitar su fallecimiento. Por otro lado, la OTAN sigue cautelosa ante el anuncio de una tercera guerra mundial, mientras los principales aliados de Rusia prueban armas nucleares tácticas, lo que es calificado como un gran impulso para Putin. El cohete mortífero tiene un alcance de vuelo de hasta 500 kilómetros, es decir, 311 millas, y es capaz de transportar una carga útil de 480 a 700 kilogramos. Los ejercicios en Bielorrusia comenzaron un día después de que Rusia anunciara planes para realizar ejercicios similares. Este miércoles, los países de la OTAN fueron puestos en alerta, en alerta roja, después de que Bielorrusia anunciara que realizaría ejercicios con armas nucleares, tácticas de procedencia a Rusia, a propósito, en apoyo a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Los ejercicios se producen tras una severa advertencia del Kremlin de que las tensiones entre Rusia y Occidente han llegado a un punto de ruptura y podrían explotar. El año pasado Rusia transfirió algunas de sus armas nucleares tácticas a Bielorrusia, como todos lo supimos, que también tiene frontera con Ucrania, con Polonia, con Letonia y Lituania, que son miembros de la OTAN. Algunos de los envíos de armas incluyen misiles balísticos de corto alcance Iskander, capaces de transportar ojivas nucleares. Mientras tanto, el jefe de espionaje de la OTAN advirtió que Vladimir Putin está considerando una invasión porque genera temores de una tercera guerra mundial. Lukashenko, el dictador ruso, dijo que los ejercicios fueron enteramente defensivos. ¿Quién le cree eso? El martes, Bielorrusia realizó ejercicios con los Iskander y con un escuadrón de aviones de combate Su-25. Los ejercicios de Bielorrusia se producen un día después de que Rusia anunciara sus planes para realizar ejercicios similares, lo que genera preocupaciones de que Minsk, la capital de Bielorrusia, pueda estar preparándose para desempeñar un papel mucho más importante en la guerra de Ucrania. El ministro de defensa bielorruso, Klenin, dijo que era necesario examinar toda la gama de actividades, desde la planificación, la preparación y el uso de ataques con armas nucleares tácticas. El secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Wolfovich, añadió que los ejercicios estaban sincronizados con Rusia e insistió en que sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia siguen bajo el control del tren. Mientras tanto, en el campo de batalla, Ucrania está destruyendo la artillería rusa a un ritmo récord y Putin está atónito con las numerosas pérdidas. El despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia permitiría que los aviones y misiles rusos alcanzaran objetivos potenciales en Ucrania con mayor facilidad y rapidez que si se lanzan desde territorio ruso. También amplía la capacidad de Rusia para atacar a varios aliados de la OTAN en Europa central y también en la parte oriental. Por su parte, la líder de la oposición bielorrusa, el diatlán Zikalnozkaya, condenó el despliegue de armas nucleares por parte de Rusia en Bielorrusia después de reunirse el martes con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ella dijo que las armas nucleares convierten a Bielorrusia y a los bielorrusos en un objetivo militar de la OTAN. Las armas nucleares rusas en Bielorrusia plantean una amenaza directa a la vida y a la salud de los ciudadanos de toda Europa. ¿Y qué es lo que sucede con esto? El oligarca informante dijo que las armas nucleares tácticas del Kremlin desplegadas en Bielorrusia supuestamente están bajo el control de un contingente de tropas rusas al mando de un coronel que tiene directa comunicación con la oficina de Vladimir Putin y la oficina del ministro de la defensa, Sergei Choi. No obstante, al encontrarse fuera del territorio ruso, alguien podría disparar esas armas contra Europa, lo que significa que Vladimir Putin podría no hacerse responsable de un eventual ataque por parte de Bielorrusia. Moscú podría alegar que esos misiles no salieron desde el territorio ruso, por tanto, no podrían culpar a Putin de haber dado la orden. La irresponsabilidad es evidente por parte del líder de la Federación Rusa toda vez que embarcaría a Bielorrusia en un ataque por parte de la OTAN, que a su vez no perdonaría una acción tan audaz contra el territorio de la alianza occidental. Entonces, sin duda alguna, la OTAN respondería atacando a territorio ruso. Una fuente dentro del Kremlin reveló que Vladimir Putin sentía verdadera frustración por las enormes pérdidas infligidas por los ucranianos durante la guerra, pero en especial en los últimos días. Ucrania destruye la artillería rusa a una velocidad de récord y desde el comienzo de la ocupación, Vladimir Putin es el directo responsable del fallecimiento de al menos 400.000 soldados rusos. Ucrania afirmó en los últimos informes sobre el fallecimiento de más de 400.000 tropas de Rusia de haber destruido 349 aviones y más de 7.300 tanques y vehículos blindados durante la guerra. Ucrania dice que ha desmantelado gran parte del hardware perteneciente al Kremlin. También afirma que ha destruido la artillería rusa a un ritmo récord mientras continúa la guerra entre los dos países. Aquí debo aclarar que desde marzo de 2023 Moscú ha conseguido fabricar unos 80 tanques por mes con la ayuda de China y es allí en donde el gobierno de los Estados Unidos debe trabajar decididamente para evitar que Beijing le suministre al Kremlin los elementos necesarios para fabricar equipo militar pesado. El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó en X que 89 unidades de artillería habían sido aniquiladas en combate en los últimos días. Estamos hablando de 10 días anteriores. Kiev compartió un gráfico que muestra todos los equipos y vehículos militares rusos que afirman haber destruido durante la guerra desde que comenzó en febrero de 2022. La imagen está acompañada de una cita del fallecido corresponsal de guerra estadounidense que dice me gusta la infantería porque no son débiles son hijos del barro la lluvia el hielo y el viento no tienen consuelo y aprenden a vivir sin siquiera lo necesario en última instancia la guerra no se puede ganar sin ellos aunque Kiev espera desesperadamente valga la redundancia la llegada de 50 mil millones de libras esterlinas es decir los 61 mil millones de dólares aprobados por el congreso de eeuu en ayuda militar para reponer sus municiones y defenderse de los ataques varios suministros bélicos han llegado desde países vecinos de la otan por orden del pentágono luego de la aprobación del paquete por parte del congreso de los eeuu y en este informe no podemos dejar de hablar que el presidente ucraniano volodymyr selensky ha sobrevivido a varios intentos de asesinato según los servicios de inteligencia ucranianos el servicio de seguridad estatal de ucrania el sbu dijo que tomó medidas enérgicas contra varios agentes rusos infiltrados dentro de la guardia nacional de ucrania que te parece esto que planeaban secuestrar y matar a selensky hace aproximadamente tres semanas según se informó un grupo de cinco individuos ucranianos esto es lo más cruel que estaban al servicio del fsb ruso la agencia de seguridad nacional del kremlin fueron detectados por la inteligencia ucraniana y fueron puestos bajo interrogatorio por el sbu ucraniano el sbu dijo que el enemigo está formulando planes activamente para eliminar al presidente selensky una de las tareas de esa red de inteligencia del fsb es buscar ejecutores en ucrania que puedan tomar como rehén al jefe de estado para luego darlo de baja se han dado instrucciones muy claras al cuerpo de seguridad presidencial para que protejan al mandatario ucraniano además de volodymyr selensky el enemigo también planea eliminar al jefe del servicio de seguridad de ucrania vasily maliuk al jefe del servicio de inteligencia kirill obudano además de otros altos funcionarios el complot de asesinato contra selensky fue frustrado debido a la exposición de las redes rusas en ucrania el presidente ucraniano ya había sobrevivido a otro complot de asesinato después de que los servicios de seguridad ucranianos revelarán que una célula rusa compuesta por dos agentes del kremlin conspiraban para matar al presidente utilizando un drone comercial un drone común y corriente los servicios de seguridad de kiev han desmantelado una red de agentes rusos que según dijeron planeaban utilizar drones para dar de baja al presidente selensky quien sobrevivió a un nuevo complot de asesinato el sbu dijo que selensky había sido blanco de rusia en el pasado y que el nuevo complot tenía como objetivo matar a otros representantes del máximo liderazgo militar de inteligencia y político del país afirmaron que las actividades de los involucrados en el intento estaban siendo monitoreadas por el servicio federal de seguridad fsb de rusia lo que facilitó la filtración de la información que fue capturada por los servicios de inteligencia de ucrania hasta en eso son torte los rusos no es verdad y por hoy hemos terminado nuestro informe nos quedamos a la espera de tus comentarios que dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa